¿Qué es la palabra del Señor? El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, un río de agua viva, brillante como cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza y en los márgenes del río crece el árbol de la vida que da fruto doce veces. Cada mes una cosecha y sus hojas son medicinales para las naciones. No habrá allí nada maldito. En ellas se encontrará el trono de Dios y del Cordero. Sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán en la frente su nombre. Y así sigue la palabra del Señor. Pero aquí es lindo. Cosecharán doce veces en el año. Doce, ya sabemos. Es la plenitud. Es lo máximo. Tres por cuatro, doce. Tres, el número perfecto. Cuatro significa el todo. Tres por cuatro, doce. Tres más cuatro, siete. Se dan cuenta. Siempre se refiere a la perfección y a la plenitud. Doce meses. Entonces quiere decir la plenitud del fruto que da Dios en la medida en que nosotros vivimos bien nuestra vida cristiana, queridos hermanos. Pero también aquí esta imagen nos está hablando, no sé si escucharon bien, del árbol de la vida. Dicen, en los márgenes del río crece el árbol de la vida. Se vuelve a referir al Génesis, capítulo 2. Después ciertamente viene el pecado. Ese fruto ustedes no pueden comer. Es decir, nos vuelve a lo paradisíaco. Nos vuelve de nuevo entonces a aquello inicial. Volvemos a recuperar nuestra vida inicial, nuestra dignidad, como fuimos creados por Dios. El pecado la dice, añade. Estamos ya al final del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis termina con ese triunfo máximo, ¿verdad? De la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos muestra que luchar, esforzarse, empeñarse, significa para nosotros la victoria y el triunfo. Pero, pegan, hay 20 años, de luchar, empeñarse. Como buen cristiano tenemos que hacer eso. Queridos amigos, pidamos esa gracia hoy para nuestra comunidad, para nuestra vida, para nuestra familia. Pidamos esa gracia a Dios. Así como el Apocalipsis nos dice, volver a lo genesíaco, a lo paradisíaco. Volver así como nosotros fuimos creados ante Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.